Hola, ¿cómo están? Después de no ver este anime por cuatro episodios porque lo dejé de ver desde el episodio dos, no porque no me gustara, al contrario, sí me gustó, pero tenía otras cosas que hacer, entonces ya me puse al corriente y tengo que decir que se puso muy bueno al punto de que creo que es de los mejores y sé que es que está saliendo esta temporada, ni siquiera me acuerdo si es el único, no, no es cierto, no es el único, pero creo que está destacando muchísimo por el rol de esta Alicia y el de este Liz que ahorita, voy a hablar de eso, el rol que tiene como villana y como heroína, la verdad es que está muy bueno, hay para sacar algunas, digamosle teorías, pero bueno, vamos a hablar del episodio 3 al 6 de I will become a villainess who got down in history, yo soy Natsuki, básicamente Duke y Alicia ya son totalmente oficiales o al menos, sí, yo diría que ya son oficiales, el capítulo pasado Duke además de defenderla que creo que este fue el mega highlight de todo el episodio donde incluso se la agarró contra esta Liz, simplemente fue hermoso pero lo mejor vino después porque fue donde básicamente confirmó que aunque el destino de la profecía sea que se tenga que casar con Liz para dirigir el reino o el imperio, me parece que es reino, él dijo no, ya decidió que no va a controlar la profecía su destino, entonces básicamente ya dio luz verde para que él pueda estar con esta Alicia, lo cual me parece, o sea, lo amé demasiado y Alicia obviamente ya está dentro, solo que en ese momento no confirmó nada a ella, pero ¿cómo decirlo? ya está confirmado, solo falta que lo confirme, básicamente, creo que eso resume lo que pasa con estos dos eso sí, tengo mi queja de que por qué tenían que meter la escena donde el vato está sin camisa, yo creo que este ha de ser el fanservice para los Shouho, entonces o sea, sí pero recordemos que Alicia ahorita tiene 13 porque esa es la edad que le dijeron para que pudiera entrar a la academia para vigilar a esta Liz bueno, creo que antes no era para vigilar a Liz o sí fue por eso, no, creo que sí fue por eso, le dijeron que era la condición que podía entrar a la academia a los 13 años para vigilar a Liz entonces, tiene 13 Duke incluso ya tiene el permiso de este Henry de la familia, bueno solo uno de los hermanos, pero ya veremos después, aún así, qué ship más bonito ahora, pasando con esta Alicia creo que el timeskip que vimos justamente de 3 años simplemente lo amé además de que ya estoy entendiendo más ya se ve claramente el rol que va a tener como tal de villana ya que si bien yo pensé que iba a ser más bien como una un juego entre que ella decía sí voy a ser villana, pero en realidad parecía más heroína que nada y este era el humor que iba a ver pero no tiene nada que ver por ahí el humor no es ese sino que el tema del villano y el héroe va a ser tratado como el tema de la idealización que tiene esta Liz mientras que esta Alicia digo, esta Alicia va a ser la objetividad lo racional entonces siento que de aquí es donde se va a agarrar para atacar a esta Liz o bueno, para que tengan su respectivo rol al menos por fuera como villana y como heroína sin embargo, la realidad es totalmente diferente porque ahora sí, hablemos de esta Liz que me parece un personaje increíblemente bueno ya que se está, digamos, burlando de el estereotipo que solemos ver de la heroína principal que suele haber en los juegos Otome, creo que así se llaman bueno, en los juegos donde son Shouhou hay harem inverso, etcétera ya que si bien en algunos animes sí se toca esto donde está al revés como Villanes a level 99 donde al final igual se invierten un poquito los roles pero ahí bueno, pasa por otra cosa y entre muchos otros así que que Liz sea como que ese modelo con el que están usando para mostrarlo desde otra perspectiva ya que Liz representa absolutamente todo el idealismo sin embargo son puras palabras bonitas son palabras vacías que no llevan a nada ya que no contienen una forma de cómo hacer las cosas porque sí está bonito que hables de paz, felicidad, amor todos tomados de la mano pero sin decir cómo puedes hacer eso cómo puedes lograrlo de forma realista entonces simplemente es vacío y aquí es donde creo que es increíble lo que están haciendo o cómo están construyendo el personaje de esta Liz porque obviamente va a terminar siendo la villana pero puede que agarre diferentes rutas por así decirlo ahora sí que depende del anime cuál vaya a tomar pero yo lo que veo es que una, puede que simplemente esté cegada por su idealismo la segunda es que se arme ella sea consciente de esto la tercera es que tal vez no sea la villana o sea sea pura de corazón por así decirlo pero sus seguidores son los que formen básicamente un culto y ellos son los que hagan las cosas para mal sin que Liz se dé cuenta de esto sin embargo lo que vimos en el último episodio cuando vimos esta sonrisita que sacó esta Liz al ver que Doug pues tenía algo con esta Alicia que si bien los otros personajes dijeron la quiere como una hermana ella se dio cuenta seguramente sexto sentido pero la recita no pronostica nada bueno así que yo creo que también puede tomar la ruta de que no suceden idealizaciones simplemente choquen directamente contra las de esta Alicia y ella empieza a creer que de verdad Alicia es mala contradiciendo su propio criterio de que todos tenemos que tomarnos de la mano entonces puede que aquí se empiece a convertir en la villana hecha y derecha de todo esto abusando de que tiene la confianza de todos y tal vez poniendo a todos ahora sí a conciencia en contra de esta Alicia porque hasta ahorita no ha sido a conciencia una cosa también interesante es el poder que parece bueno el poder que puede tener tal vez para controlar a los demás que fue una suposición que dijo Jill y creo que esto es importante que lo hayan mencionado porque incluso cuando estaba la primera vez que debatieron se vio que este Henry que es el único hermano que está del lado de esta Alicia los ojitos no sé si te fijaste le brillaron o sea Alicia estaba debatiendo en ese momento le brillaron como si se hubiera roto un hechizo así que esto también es interesante porque saca más teorías ya que puede tener el poder para controlar a gente pero puede que no lo haga a conciencia es más ella tal vez ni siquiera sabe que tiene ese poder entonces como te digo tiene muchísimas posibilidades esta list de convertirse en la villana y eso es lo que me parece increíble porque no estoy seguro de que rumbo es el que va a tomar así que como el meme sorpréndeme porque yo creo que eso es lo que van a terminar haciendo puede que después de ver la risita igual y se vayan por algo que ya prevemos pero hay varias variables hay varias variables incluso también se me ocurre que este el rubio que está más o menos chaparrito igual y puede ser malo no sé pero me dio esa impresión porque cuando Liz sonrió el otro vato también sonrió como de sí todo de acuerdo al plan pero bueno igual ahí ya me estoy viendo muy teórico conspirativo pero bueno ya descubriremos después y hablando de teóricos conspirativos el rey algo me dio mala espina respecto a cuando mostraron el cuadro y esta Alicia dice que tenía un hermano mayor pero que al final el menor es el que está centrado en el trono que es el padre de este Duke y yo imagino que el hermano mayor debe ser el que está en la aldea que no recuerdo su nombre pero el que está ahorita espero se llama Will ya lo tenía ya notado este Will tal vez sea el hermano y como se ve que el rey está muy obsesionado con lo de la profecía igual y el hermano al ser lógico racional entonces lo terminó desterrando y es por eso que está ahí encerrado pero bueno ya veremos después pero yo le apuesto seguramente a que el hermano es digo a que este Will es el hermano del rey y que el rey al final va a terminar siendo malo apoyando totalmente a esta list debido a que está totalmente cegado por la profecía entonces siento que esto también va de la mano ya que si Alicia es totalmente la cordura la racionalidad igual el idealismo junto con la creencia ciega se pueden llevar de la mano y eso es lo que va a estar chocando lo cual va a ser muy pero muy muy interesante es que creo que me parece que esto es todo lo que vemos en este episodio como ya dije más cuatro puntos por lo bien que están manejando el personaje de Liz y eso sí te cae mal yo amé demasiado cuando este Duke defendió a esta Alicia y la casi ataca a esta Liz entonces amé demasiado esa escena no sé que hayas opinado tú pero fue hermosa su calificación actual es de 89 creo que uno de los puntos por los que no quería verlo es porque creí que no me iba a dar de qué hablar y la verdad es que ha progresado muchísimo es decir seguramente después de dos episodios ya iba a haber algo que hablar para hacer un video largo pero nada que ver la verdad es que me sorprendió como están manejando muy bien todo así que yo creo que será el video que saldrá cada martes porque de los otros dos animes que salen los martes para que vean para que veas de ese sí no hay mucho de qué hablar así que seguramente van a terminar siendo martes de I will become a villainous who will go down in history así que yo soy Natsuki recuerda que los videos largos solo los encuentras aquí en mi canal de youtube like suscríbete y en facebook están los memes y en instagram está mi lista de memes vistos y en facebook